hola amigos en esta ocasión les voy a mostrar un par que a nosotros nos gusta mucho que son las jordan 6 de min pero en esta ocasión les va a mostrar los cuatro diferentes los si los cuatro modelos que hay que son que son para para grandes para para niños pre-school niños grand school y todo lo que son los de los bebés este modelo es para una familia estas cuatro son para una familia para el papá para la mamá para el hijo mayor y para el bebé son las que a mí más me gusta les queremos mostrar los detalles digamos que cambian muy pocas cosas como vemos acá por lo menos cambian el tema de el traslúcido que tienen las zapatillas grandes y pues la cámara que no tienen cámara de aire las las pequeñas pero el resto si es prácticamente todo lo mismo obviamente van a cambiar dimensiones y todo pero queremos que las vieran las cuatro estas de niño que me parecen hermosas las de bebé perdón súper chiquititas y súper bonitas pero el resto de digamos de cosas las tienen muy similares tienen también cuero acá en la parte delantera miremos estas pequeñas estas que tienen estas y tienen el cuero igualito que las grandes les falta obviamente el pin pero no más pero el resto todo lo traen prácticamente igual y pues nada amigos era un vídeo pequeñito que quería mostrarles de de este par como lo pueden ver pues son son las jordan 6 de min espero les haya gustado y hasta la próxima no olvides suscribirte a nuestro canal darle click en la campanita para que youtube te dice cada vez que subimos un nuevo vídeo apoya el canal mirando más vídeos si te ha gustado dale like y compártelo con tus amigos hasta la próxima